Cuéntate, mi despedida para ti fue dura ¿Será que te llevó a la luna? Y yo no supe hacerlo así Y te estaba buscando, con la calle gritando Con mi loco tomando Y yo te estaba buscando, con la calle gritando Mi tiempo me está matando ¡Police! ¡Y eso no me gusta! Amor, es que yo sin ti, tú sin ti Me estima y te pueda ser feliz ¡Eso no me gusta! Y yo estaba buscando, con la calle gritando Con mi loco tomando Y yo te estaba buscando, con la calle gritando Con mi loco tomando Y yo te estaba buscando, con la calle gritando ¡Y eso no me gusta! Es que yo sin ti, tú sin ti, dime ¿Qué puede ser feliz? ¡Eso no me gusta! Yo sin ti, tú sin ti, dime ¿Qué puede ser feliz? ¡Eso no me gusta! ¡Usted! ¡Y yo diga! Con la calle gritando Y yo te estaba buscando, con la calle gritando ¡Eso no me está matando! ¡Usted! ¡Y yo sin ti, tú sin ti, tú sin ti, dime ¡Y yo sin ti, tú sin ti, dime, qué puede ser feliz! ¡Eso no me gusta! 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 ¡Se aplausen a ustedes!